Analistas políticos coinciden que Donald Trump estaría por intervenir a Nicolás Maduro, no como lo han hecho en otros países. La intervención militar ya no se maneja de esa forma. La tecnología actual permite que a través de naves no tripuladas o naves tripuladas con unos grupos elites como los que se encuentran en Colombia, en la frontera con Venezuela, puedan lograr ciertas acciones y ciertas operaciones sin tener que realizar un despliegue muy grande de militares. Pero ¿cuándo se va a dar esto? A partir de ahora se puede dar en cualquier momento. Los análisis, así lo señalan. Y los indicativos políticos también. Veamos una cosa. Donald Trump necesita asegurar su reelección. Y esta puede ser la acción. Que logre su reelección y la libertad de Venezuela. Como dijimos, cada presidente ya ha tenido su conflicto. Cada presidente ha hecho alguna operación en otro país. Y si vemos, en realidad Donald Trump aún no ha actuado. Y si vemos ese espacio, Los analistas indican que lo más probable es que Donald Trump realice esta intervención a Nicolás Maduro. Como lo hemos dicho, hay muchas formas que se pueden manejar esta situación. Donald Trump podría salir perjudicado si realiza una especie de ataque con muchos soldados o algo que sea muy grande. Necesita una pequeña extracción. Él está en una reelección. Y él no puede arremeter contra una población inocente. ¿Qué va a hacer entonces Donald Trump? Va a utilizar la tecnología. Una tecnología que ya usaron con el general de Irán. Con un dron, a más de 5 kilómetros de distancia, pudieron ubicarlo y dar en el blanco. Asimismo, podrían hacer con cualquier otro blanco que fuese necesario. Para que Nicolás Maduro salga de Miraflores. Ya sea con avión no tripulado o con helicópteros Apache. Y estos helicópteros nuevos, fantasmas, que no son detectados por los radares y que vuelan a una doble velocidad que los otros helicópteros. No se puede pensar que la tecnología de Estados Unidos no podría lograr eso. Por supuesto que sí. Y al hacerlo entonces, el Comando Sur desembarcaría para ayudar a Juan Guaidó en el gobierno de transición. Esto es lo que necesita Donald Trump. Si Donald Trump va a hacer esto, lo tiene que hacer ahora. Y a partir de ahora empieza el reloj. Porque cada día, ¿qué sucede? Nicolás Maduro no sabe cuál será ese día en que lo van a detener. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!